Al lado donde yo vivo hay una chica agraciada Al lado donde yo vivo hay una chica agraciada Pero que mala suerte saber que es señora casada Pero que mala suerte saber que es señora casada Vivo solo pensando en que ella tiene dueño Pero la sigo amando porque siempre era sueño Sufro el saber que nunca podré Quiero saber que sí la amaré Sufro el saber que nunca podré Quiero saber que sí la amaré Y esto va para todas las señoras casadas Con cariño Oiga señora casada Si se divorcian Me avisa para listar carpetas Al lado donde yo vivo hay una chica agraciada Al lado donde yo vivo hay una chica agraciada Pero que mala suerte saber que es señora casada Pero que mala suerte saber que es señora casada Vivo solo pensando en que ella tiene dueño Pero la sigo amando Pero la sigo amando Hoy que siempre era sueño Sufro el saber que nunca podré Quiero saber que sí la amaré Sufro el saber que nunca podré Quiero saber que sí la amaré